Bueno, pues es un placer, es un verdadero placer poderlo saludar personalmente aquí en las instalaciones del Centro Sinaloa de las Artes Centenario. Bienvenidos a la inauguración del nuevo ciclo escolar 2022-2023 de las escuelas que conforman el ICIC. A sus órdenes, yo soy Claudia Modaca, directora de formación y capacitación de esta institución y de la dirección que yo represento, pues a ella pertenecen todas las escuelas del Instituto Sinaloa de la Cultura. Para quienes vienen por primera vez, quiero informarles que aquí enseguida, en este edificio que está un poquito más alto, por el cual entraron ustedes, es la Escuela de Artes José Limón. Dentro de la Escuela de Artes José Limón se encuentran, ofrecemos nosotros, los talleres libres de las diversas disciplinas del arte, también algunos programas integrales. Ahí mismo está la Escuela Superior de Música con tres niveles. Tenemos iniciación musical, con preescolar, primaria y secundaria. También ofrecemos carreras profesionales a nivel técnico, ahí en la Escuela Superior de Música, y también a nivel licenciatura, con convalidación oficial de estudios por la CEPIC. De igual manera, está la Escuela Superior de Danza de Sinaloa, en donde ofrecemos una licenciatura en danza contemporánea, también con convalidación oficial de estudios por la CEPIC. De ello, vamos a hablar un poquito más a fondo, más adelante, pero bueno, yo, mi deseo era externarles toda esta información, porque aunque sabemos que muchos de ustedes ya lo saben, pues hay también alumnos de nuevo ingreso y padres de familia que tal vez no estaban enterados de la oferta educativa que nosotros ofrecemos aquí, en esta institución. A continuación, cada una de las personas que se encuentran aquí en este escenario se van a presentar. Ellos son tan solo una partecita del personal académico y administrativo que conforman la dirección de formación y capacitación. Así es que, adelante maestros, por favor, si son tan amables de irse presentando uno por uno. Buenas tardes, mi nombre es Cintia Ríos y yo soy la maestra de pintura, de arte y capacidades diferentes. Gustavo Níquez, maestro de teatro infantil, maestro de teatro para jóvenes. A todos los de nuevo ingreso y a los que ya estaban aquí, pues bienvenidos de regreso. Soy el maestro Lenín Márquez, soy el maestro de pintura, trabajo con adultos y adolescentes y arte y capacidades también. Hola, bienvenido, profesor Efraín de Flores, la maestra del taller de artes plásticas infantiles. Buenas tardes, bienvenidos a los ciclos escolares. Soy el maestro Gabriel Uriarte, con el taller de danza folclore americana juvenil. Para que nos acompañe. Buenas tardes, soy la maestra Rosamilia Castrón, de artes plásticas adultos. Buenas tardes, soy la maestra Neveca Rendón, coordinadora de los talleres y programas de esta clase. Buenas tardes, doctora de todos. Soy Juana Viles, soy el director general del Instituto Sinales de Cultura. Bienvenida. Buenas tardes, soy Ayana Lucero, coordinadora de la Escuela Superior de Música. Buenas tardes, mi nombre es Diego Roca, soy coordinadora académica de la Escuela Superior de Música, muchos que estén aquí. Buenas tardes, soy Alejandro García, área de la escuela escolar. Buenas tardes, soy maestra Valet, mi nombre es María Lina Díaz, bienvenida. Muy buenas tardes a todos, soy maestra Ináñez Mitzóa, imparto violín, soy freigo y le doy conjuntos de los turismos. Bienvenidos a la escuela, muchos que hayan con nuevas tendencias de esa escuela, ojalá que nos vaya muy bien. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este nuevo ciclo escolar. Yo soy la maestra Lilith Zatarain, imparto la clase del taller de danza contemporánea para la chica del programa integral de Valet. Muchos gracias. Muy buenas tardes a todos, soy Marcantón Rodríguez, Marcantón Rodríguez, maestro de técnica vocal y conjuntos coreos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Ana González Martínez, estoy con su jefe del departamento de formación y participación. Bienvenidos y bienvenidas todos. Buenas tardes, mi nombre es, soy maestro Manuel de Jesús, soy maestro de guitarra clásica, del nivel técnico, primaria y musical, además soy encargado de la participación pública. Buenas tardes, mi nombre es Alan Franco, soy coordinador administrativo de la Escuela de Artes José Ligón. Bienvenidos. Buenas tardes, soy Marlene Pastidas, estoy en el taller de arte y capacidades diferentes, música ORF. Buenas tardes, soy la maestra cariño rural del programa de radio de clases. Buenas tardes, mi nombre es Diana Valdés, soy maestra de solfueño, iniciación musical, y flauta transversa. Buenas tardes, sean todos bienvenidos, mi nombre es Anacelia González, imparto la clase de danza contemporánea infantil, A y B para niños de 6 a 9, y de 7 a 12. Y estoy también en el taller de capacidades de arte y capacidades diferentes, impartiendo la clase de expresión corporal. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Marcelo Valle, hoy haces clases para adultos y para los pacientes, y me da gusto estar por acá. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Aquí, en esa institución somos incluyentes, tenemos también un programa especial para niños, en donde se les ofrece arte, porque ellos tienen capacidades diferentes, y bueno, hay maestros especializados para atenderlos, con sistemas y métodos especiales para ellos. A mí me gustaría mucho si ya se presentaron todos los que estamos aquí. Maestra, ahí está una maestra, maestra, venga para acá. Hola, buenas tardes, mi nombre es Claudia Ruiz, y soy maestra del taller de ballet. Bienvenidos. Muchas gracias. Podrá darse cuenta, a pesar de que son varias las personalidades, que tuvieron a bien presentarse aquí en este escenario, este es un grupo muy, muy reducido, porque la planta de maestros es muy grande. Nosotros tenemos la dicha de contar aquí con excelentes maestros en todas las áreas, gente profesional, probada, con muchísimos años de experiencia. Aquí están, para prueba, estos botones bastan. Además, más por ejemplo, en lo que es la Escuela Superior de Música, tenemos algunos maestros de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, y muchos otros maestros que no pertenecen a la orquesta, pero que son de una gran experiencia y calidad su trabajo. Igual, en los talleres libres, como ya les decía, se ofrecen las diversas disciplinas del arte, desde pintura, fotografía, diseño, grabado, también ofrecemos teatro, ofrecemos danza folclórica, danza contemporánea, tenemos el programa integral de ballet, en fin, y bueno, en lo que es la Escuela Superior de Música, ofrecemos alrededor de 18 carreras técnicas, y de igual manera, la igual cantidad de carreras a nivel licenciatura, en todos los instrumentos que compone una orquesta sinfónica, en canto, en pedagogía musical, en canto coral, en fin. Para hablar de las nuevas agrupaciones que conformarán la Escuela Superior de Música, viene a hablarnos el maestro Diego Rojas. Adelante. Quiero ser breve, nada más comentarles, pues, que daremos continuidad a las agrupaciones que ya estaban, que se estaban conformando, como es la orquesta de cuerdas, que dirige la maestra Aina, el ensamble cénico vocal, que dirige el maestro Mario Velarde, pero en el caso del bode infantil, como algunos de ustedes ya saben, pues, lo trabajaremos, y haremos un plan, como una agrupación, que merece una atención particular, y un plan de trabajo muy especializado a lo largo del año, todos los chicos que están participando actualmente, han pasado por un proceso de audición, que está realizando el maestro Mario Velarde, y, bueno, la conformación de la orquesta infantil para el ciclo de iniciación primaria y secundaria, y la orquesta del ciclo medio superior para técnico y licenciatura, y, bueno, pues, a grandes rasgos estas son nuestras principales agrupaciones que tendremos, y a lo largo del año, conforme vayamos trabajando, pues, también tendremos agrupaciones que se irán conformando, de acuerdo a las necesidades de la escuela, de las materias, y de los eventos que tenemos aquí en la Escuela Superior de Música. Bueno, pues, aunque nuestro director general me dijo que no le diera una visión especial, que él solito se iba a presentar como parte del personal de esta institución, pues, yo sí le quiero agradecer muchísimo que, como siempre, nos esté apoyando al mil por ciento en los trabajos que estamos haciendo aquí en la escuela, hemos obtenido algunos logros que, lamentablemente, años atrás, por diversos motivos, no se habían podido obtener, todo esto en cuestiones académicas, y todo esto, la verdad, ha sido gracias al impulso que el doctor Juan Salvador A. Luis Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, nos ha ofrecido y nos ha apoyado. Así es que, bueno, pues, me halaga mucho que nos esté acompañando, como lo hace siempre que puede, y con mucho gusto le voy a ceder la palabra para que nos ofrezca un mensaje de bienvenida. De nuevo, muchas gracias por estar aquí. El compromiso del gobernador Rubén Rocha, no ya es grande, no solamente la gran obra pública y las cosas que cotidianamente realiza para llevar mejores servicios a las comunidades, a sus casas, mejorar la amplia gama de compromisos y servicios que como gobernador del Estado tiene, en el aspecto cultural, es uno de los compromisos grandes que él asumió desde su campaña política, y que el Plan Estatal de Desarrollo, que va a guiar sus seis años de gobierno, ya se fueron diez meses y unos días, están muy claramente plazados. La nueva etapa de desarrollo cultural, bajo su mandato, el compromiso es grande, la sociedad sinaloense espera mucho de él, y nosotros quienes estamos aquí, todas y todos, bueno, algunos como yo, que entramos desde el primero de noviembre, pero la mayoría tienen, muchas de ellas, muchas de ellas, su vida laboral, casi aquí, es un encargo que tenemos para hacer del Instituto Sinaloense de Cultura, no solamente la formación que la mayoría de las y los sinagüenses tenemos en el imaginario, que es la institución que se encarga de promover la cultura, de preservar los valores que nos dan identidad los sinagüenses en cada una de las comunidades, sino también, y ese es un privilegio de quienes estamos aquí, además de esa gran labor, porque el gobernador se ha comprometido de que a través de la cultura va a lograr también el bienestar en la sociedad sinaloense, en el Instituto Sinaloense de Cultura, quienes estamos aquí, tenemos bajo nuestra responsabilidad una institución de educación superior, ese es un enorme privilegio que tenemos aquí, y por eso tenemos mucho gusto de estar aquí, por eso cada vez que hay un evento vamos a procurar estar hoy. Desde el 2016, los programas de estudio de las carreras técnicas y de licenciatura que tienen validez oficial de estudios no se actualizaban. A partir del ciclo escolar 2022-2023, desde que formalmente hoy inicia, ya todos los planes de estudio de las carreras técnicas y de licenciatura han sido actualizados después de seis años. Pero quiero decir que hace unos días dio inicio también a la licenciatura, en las clases de la licenciatura de danza contemporánea, alrededor de casi 60 jóvenes, hombres, mujeres, están trabajando en los cuatro grados escolares. Pero también tenemos, como ya bien lo dijo Claudia, las 17 carreras técnicas, la mayoría en instrumentos orquestales, guitarra, piano, si no mal recuerdo, y una de técnico coral. Y también se tienen seis licenciaturas, como una que se acaba de obtener la convalidación oficial de estudios por parte de la CEPIC, una nueva carrera, que es una licenciatura en ejecución de instrumentos, que están, pero hay cinco carreras más, piano, guitarra, canto, pedagogía musical. Esta de pedagogía musical era de cinco años, a partir de los que ingresen a este ciclo escolar, van a ser de cuatro años. Si eso fuera poco, tenemos, como ya lo dijo Claudia, talleres libres, que también contribuyen a la formación integral de sus hijos, sus hijas, de ustedes mismos, porque esto parte desde frescorada, hasta, no tiene límite de edad. Y estamos trabajando aquí en la Escuela de Artes Concelimón, donde en los talleres y en las escuelas tenemos alrededor de mil alumnos, en suma, pero estamos trabajando en Corerepe, en un centro cultural que está en esa comunidad de Guasave, es un centro cultural privado, digamos, no es público, pero estamos aportando para que las niñas, los niños jóvenes, la niñez y la juventud de esas comunidades puedan tener acceso a estos talleres. Estamos trabajando también con el Centro Rosaliense de las Leyes Artes en el Rosario, como ya se dieron cuenta, y ahí tenemos también una oferta de educación técnica con seis alumnos que recientemente se acaban de inscribir y también hay talleres. En la Escuela Vocacional de Arte que está en Los Mochis también tenemos carreras técnicas con validez oficial de estudios y hay talleres. En la Delegación Sur, en Mazatlán, también tenemos talleres. Si sumamos todo esto rápidamente, en Casa Peiro, en Pericos, en el municipio de Coporito, aquí cerca, también tenemos alrededor de 250, 300 alumnos ahí. Entonces, en suma, tenemos cerca de 2,000 alumnos, niñas, niños, jóvenes, adultos, que están formándose en nuestras aulas. Estamos tratando también de que las instalaciones que tenemos en el Instituto Sinaloense de Cultura, que después de la pandemia es necesario modificarlas muchos en su infraestructura. El compromiso del gobernador también es grande. Ya el Instituto Sinaloense de Cultura, el 2025, va a celebrar el 50 aniversario de su inicio, desde que se creó la ley estatal de cultura, la ley que dio origen al Instituto Sinaloense de Cultura, la ley estatal de cultura vive desde el 2008, entonces ya va a cumplir 50 años. Y en esos 50 años ha sido muy productivo. Hace unos días yo platicaba con un compañero de trabajo, la Universidad Estónoma de Sinaloa va a cumplir 150 años, 3, 4 años ya le faltan, y tiene una oferta en artes de 7 licenciaturas. El Instituto Sinaloense de Cultura va a cumplir 50 y tiene 6 licenciaturas. Es decir, junto con la Universidad Autónoma de Sinaloa somos las dos instituciones de educación superior con más oferta educativa en artes. Y eso es un gran compromiso. Yo quiero, en nombre de quienes estamos aquí y de quienes no estamos, darles la bienvenida. Hay programas integrales de la ley, de preescolar hasta que el cuerpo aguante. También de música desde preescolar también hasta sin límite de edad. Y efectivamente tenemos una planta de profesores del país formados en las mejores universidades, la UNAM, los mejores conservadores. y también tenemos una ventaja de que somos sedes desde hace casi, bueno, ya va a ser 21 años, en octubre, si no mal recuerdo, que se creó la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Ahí hay 60 elementos más o menos provenientes de 15, 16 nacionalidades y muchos, y muchas de ellas están aquí. Maestras que vienen y que se formaron en las mejores escuelas de sus países, de Rusia, de Ucrania, de Bulgaria, de España, de Colombia, de Venezuela, de Venezuela, de Venezuela, que están dando clases aquí y desde luego el gran talento que hay en nuestro país, entonces el compromiso de quienes estamos aquí es grande y ojalá que nos confíen sus alumnos, vamos a tratar de mejorar las condiciones, tenemos que mandar el mensaje, es lo que queremos hacer, es la instrucción del gobernador Rubén Rocha Moya de que conviertamos esta institución que además tiene el enorme privilegio de fomentar la cultura, también tiene la obligación de formar, capacitar a los cuadros que conducirán en breve tiempo el desarrollo cultural de Sinaloa, entonces le damos la más cordial bienvenida y este breve mensaje, esta breve presentación que hemos hecho todas y todos, que nos da Claudia Ramos que se acaba de integrar, ella es la directora de la que maneja los billetes aquí del instituto y el maestro Baltasar que también conduce la banda sinfónica juvenil, una de las compañías tan antiguas como el instituto Sinales de Cunidad, entonces les damos la bienvenida, gracias por confiar y bueno, he descubierto a algunos maestros para ahí, pero bueno, pues no, no se han venido para acá, está el maestro Holandero Oscano, también es maestro de grabado, un gran maestro que da clases de grabado por las mañanas, en fin, bueno, pues a mí me gustaría mucho ya para terminar este evento que quienes son de nuevo ingreso se pongan de pie por favor, los alumnos y alumnas que son de nuevo ingreso nos hagan el favor de perderse de pie muy bien y pasar para acá por favor estén por ahí en los palitos pasen acá por ahí por favor ya para terminar esta reunión su ingreso queremos decirles que esta es su casa que este es un lugar donde ustedes van a aprender se van a divertir este es un lugar es un espacio amoroso en donde se les va a respetar y ustedes van a convertirse en unas mejores personas todavía más de lo que ya son porque van a aprender a apreciar el arte y eso les va a abrir la sensibilidad que todos ustedes tienen para ello así es que muchísimas gracias a sus papás por haber confiado en nosotros para que ustedes estén aquí acompañándonos y bueno bienvenidos todos vamos a brindarles un aplauso aplausos 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 aplausos